Muy buenas tardes amigos de su canal que como les ama, es un gusto volverte a tener aquí haciendo estas pruebas de la línea de la casa Zoologist, vámonos con Elefant, pero antes sin nada invitarte a suscribirte, a que le des like y compartas, quiero hablarte antes que nada también de Dodo, me dio dos grandes experiencias ahorita, muy hermosas, una fue el impacto que tuvo que ver ese aroma con relación a lo que viene siendo un pájaro sucio, sin embargo ahorita huele de una manera increíblemente magnífica, wow, y otra, en segundo lugar, es que cuando mi hija se me acercó para decirme, ¿A qué huele? Yo quiero oler, y le acerqué el perfume a la nariz y le digo ¿Huele rico? Me dice sí, y le pregunto ¿A qué huele? ¿Qué te da olor? Lo que ella me contestó fue rosas, le dije ¿Huele rosas? Me dice sí, y notando aquí dice rosas, tiene rosas este perfume, mi hija me pudo describir que huele a rosa el perfume, entonces eso para mí fue una magnífica experiencia, no solamente aromática, sino simplemente también de transmisión de lo que viene siendo esta bella escuela, me encanta, así que esperemos que más adelante ya también siga la tradición. Y vamos con Elephant, un extracto de perfume que vamos a ver de qué trata, realmente estoy un poquito atarantado todavía del otro perfume, pero sin embargo es excelente, excelente perfume. Vamos a hacer la prueba de primera impresión de Elephant. Ahí está. Lo dejamos aquí. Nunca he olido el elefante, pero esto huele, esto huele como a hierba recién cortada. Ah, da en cuenta que en la salida huele a hierba recién cortada. Tiene algo de como si fuera tierra húmeda. Y lo que más se denota ahorita es eso, algo entre que quiere ser floral y... Sí, como si fuera una flor que hubieras cortado y que olieras esa unión entre la flor y el tallo. Es un aroma muy herváceo, es un aroma muy herváceo, muy fresco, muy fácil de digerir. Vamos a ver cuáles son sus notas. Y tiene hojas de árbol, tiene magnolia, tiene coco incluso, con cocoa. Tiene leche, incienso, jazmín, jazmín es lo que se denota. Notas amaderadas. Tiene amber, el musgo, pachuli y sándalo, madera de sándalo. Abrió muy verde y se va desarrollando. Vas obvisándose porque es una apertura muy hervácea. Hágale cuenta como si hubieran cortado recién un pasto. De pronto viene esa como si hubieras cortado una flor de inmediato y olieras la unión entre el tallo y la flor. Después se viene una ola de notas amaderadas. Haciendo prevalencia entre el herbáceo todavía. Esto mismo es como si fuera en secuencia en una secuencia inmediata. En donde en mi mente corto el pasto, estoy tomando una flor, estoy cortando la flor, estoy oliéndola. Estoy disfrutando y me estoy expandiendo más de mi jardín. Y de pronto llego a lo que vienen siendo las maderas. Muy buen, muy bueno. Me encantó. El perfumista es Chris Bartlett. Aquí está escrito. Me gustó. Es una manera de expresión herbácea, fresca, maderosa y que da elegancia. Da aporte. Tiene un buen desarrollo. Vamos a ver qué tal su longevidad y ya veremos a ver con una reseña más explícita sobre ello. Mientras tanto, ha sido probado Elephant, Hummingbird, Dragonfly, Dodo y Beaver. Vamos a ver qué tal con las demás. Aún nos resta Camaleón, Camel y Sibet. Te voy a ver el siguiente video. Bueno, suscríbete y vea Olimpo Perfumístico para que puedas capturar tu esencia y puedas plasmarnos qué es lo que te transmite. Así para que de este modo sea más fluido el aprendizaje porque todos somos maestros de todos. Sin más, te quedas en tu canal. Yo, como siempre, hablando a la orden, como siempre, hablando de lo que más nos gusta. Un poquito desfasado y confundido, pero siempre a la orden. Ha, ha, ha.